Arrestan a 15 colombianos y 2 estadounidenses por magnicidio en Haití. ¿Cómo lograron llegar los colombianos hacia el país vecino? ¿Y por dónde entraron realmente? ¿Por la frontera, barco o avión? Aquí te decimos por dónde. Las autoridades de Colombia alzan la voz y dicen que la Interpol le pidió investigar a los involucrados en este hecho. Además, te mostraremos fotografías en exclusiva de parte de Informe General, las cuales se tomó uno de los colombianos mientras hacía turismo en la República Dominicana. Todo esto y mucho más a continuación. Quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 62.000 personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si ustedes, de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Antes de pasar a la siguiente información, quiero decirle a esa persona que salen a dejar en los comentarios que las informaciones que ofrecemos aquí son falsas. Le informamos que nosotros solo repetimos lo que dicen las autoridades de Haití y los medios de comunicación más respetados de la República Dominicana. Así que si alguna de las informaciones que hemos ofrecido sobre la situación que está pasando en Haití ha sido falsa, entonces la culpa la tienen las autoridades de ese país porque solo nos hacemos eco de lo que ellos dicen. Solo para que ustedes estén bien informados. Ahora, si usted cree que lo que les digo es falso, entonces usted lo que tiene que hacer es no ver el video y listo. Tan sencillo como eso. Y entrando en materia, las autoridades de Haití arrestaron a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano por su supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, según lo anunciaron este jueves fuentes oficiales. El comando que perpetró el magnicidio estaba compuesto por 26 colombianos y los dos estadounidenses, según informaciones ofrecidas por el director general de la policía, León Char, en una rueda de prensa ofrecida junto al primer ministro interino Claudette Josep, en la que se presentaron a los detenidos. Char dijo que ocho mercenarios colombianos están fugados y son buscados activamente, mientras que los otros tres fallecieron en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Previamente las autoridades habían informado del fallecimiento de cuatro sospechosos, pero rebajaron este número sin dar explicaciones, mientras que dos de los arrestados fueron capturados por un grupo de civiles, que los llevaron atados con cuerdas hasta una comisaría en el barrio de Petionville, en Puerto Príncipe, y en ese lugar se concentraron decenas de personas con la intención de linchar a los sospechosos, y prendieron fuego a tres automóviles incautados por la policía a los detenidos. El asesinato de Moïse ocurrido la madrugada de este miércoles ha causado conmoción internacional y ha llevado al gobierno haitiano a declarar el estado de sitio por un plazo de 15 días, y una de las preguntas que se hacen las autoridades es ¿Cómo llegaron a Haití esos colombianos? Cuatro de los exmilitares colombianos vinculados al fallecimiento del presidente haitiano Jovenel Moïse viajaron desde Bogotá, Colombia, hacia Punta Cana, República Dominicana, el pasado viernes 4 de junio a las 2.25 de la tarde, a través de la aerolínea Avianca. Una investigación publicada por el periódico colombiano El Tiempo establece la ruta que realizaron los colombianos acusados del magnicidio, y el diario señala que en su estadía en República Dominicana, los mercenarios llegaron para realizar turismo. Agentes de inteligencias que están investigando el magnicidio tienen fotos de los exmilitares colombianos en el Faro a Colón de Santo Domingo Este, así lo aseguró el mencionado diario. Esas imágenes que están viendo en sus pantallas que les presentamos en exclusiva pertenecen al señor Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los exmilitares colombianos detenidos en Haití, subió fotos a sus redes sociales en las que se le ve haciendo turismo en Santo Domingo. Dos días después de llegar por Punta Cana, los exmilitares salieron hacia Haití por el puesto fronterizo Carrizal, ubicado en Elías Piña, y el informe señala que hasta 2019 Grosso Guarín fue uno de los militares mejor preparados por el ejército colombiano. Las autoridades trabajan en identificar a los otros compañeros que viajaron con Grosso Guarín, y según explica que otra persona identificada como Mario Antonio Palacios Palacios, será requerido para que explique su presencia en Haití. Las autoridades haitianas investigan si el exmilitar Náizer Franco Castañeda y Gerda Mendivelso, quienes viajaron con Grosso Guarín, están en el grupo de detenidos. El gobierno colombiano dijo este jueves que seis de los colombianos detenidos en Haití, como supuestos autores del asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, son miembros retirados del ejército de Colombia. En el día de hoy la Interpol ha solicitado oficialmente información al gobierno colombiano y a nuestra policía nacional sobre los presuntos responsables de este hecho. Inicialmente la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del ejército nacional. Así lo dijo en una declaración el ministro de defensa, Diego Molano. Según el jefe de la cartera de defensa, el gobierno colombiano dio instrucciones a la policía y al ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. El comandante del ejército general, Eduardo Enrique Zapateiro, especificó que están involucrados estos dos exintegrantes de la fuerza pública, en este caso del ejército nacional. Y por su lado el exdirector de la policía colombiana, el general Luis Vargas, dijo que la Interpol solicitó información sobre seis personas, dos de ellas habrían fallecido en un procedimiento de la Policía Nacional de Haití, como presuntos autores del homicidio del presidente de ese país. Y el general Vargas detalló que dos de los hombres de los que no develó la identidad, corresponderían inicialmente a dos suboficiales retirados del ejército de Colombia. Agregó que luego fueron recibidos otros cuatro nombres de personas que fueron capturadas por las autoridades haitianas y que corresponderían a cuatro soldados retirados del ejército nacional. Detalló que se enviará la información solicitada y que también se va a enviar fechas, horas de vuelo, información financiera, que ya está siendo recolectada para ser enviada a Puerto Príncipe en Haití. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.